Es un lujo para todos nosotros tener aquí al maestro Yonar Vega Bargoz. Muchas gracias. Tú nunca entenderás lo que te quiero ¿Por qué duermes en mí y estás dormido? Yo te oculto llorando, perseguido Por una voz de penetrante acero Norma que agita igual carne dulcero Trampasa ya mi pecho, olvido Y la turbia palabra, mordido La sala de tu espíritu severo Grupo de gente salta en los angeles Esperando tu cuerpo y mi agonía En caballo de luz y verde crinés Pero sigue durmiendo, oh vida mía Oye mi sangre rota, al obvio rinés Mira, mira que nos acechan todavía Mira, mira que nos acechan todavía Mira, mira que nos acechan todavía Mira que nos acechan todavía Mira, mira que nos acechan todavía